Sí, también te invito a los que... Es de los de Evita. De los de Evita que lo hablemos. Pues me mato, ¿no? Sí, pues están muy locos que nos van a decir. Pues si cada rato nos toca con Ops en las noches. ¿Qué dices? Uff. No, no sé cómo queda. No, este no se va a poder, ¿eh? Akuma, 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 Akuma. Yo digo que sí se puede, Akuma no... Akuma. Akuma no es mi pro. Akuma no es mi pro, no más por cosas o este lanza misiles. No, pero... Tiene buen... Pues siempre cuando me invita a jugar en las noches. Siempre cuando me invita. Siempre que la vez que lanza misiles vale mucho el tercero. O sea, mucho la bazooka. Nos mata, nos mata. Joder, joder. Sí, es que hay lluvia de... ...de granadas o qué. Captura en sí, captura todos para salir en C. Vamos a capturar ya. Vamos a capturar ya. Vamos a capturar ya. Ay, ya es tarde. Como está en Android. Imagínate cuando se en PC. Uff. Joder. Adiós, Kalito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué estoy distraído? Estaba arrojando granadas Tranquilo yo te cubro Yo te cubro El de clan joker es malisimo El de clan joker Ey ni ni, tu que eres aqui Orale A tu casa Ya porque ya basta de huevonear Aquí al final hay un Botequin Botequin Que hijo de su madre, que hijo de su madre campean Me matan Me mata a mi, no me corran A mi los hokers juegan mas o menos Hace reto jugamos con ellos casi con todo su clan Son muy malos Son muy malos pero campean re bien Mira fíjate como esta en la orillita Dice yo aqui me quedo Nadie me mueve Ahi donde estoy disparando hay uno Ahi esta el joker que les dijo Vamos Cuidado Tup 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 Ya que tu caes Ese es mio Ese es mio Que te pasa Misión Hasta ahi Vámonos 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 Ya que baje menos de 100 para no arriesgar mucho Vamos Ahí tú Lo mato Tiene que morir Ya lo maté No es cierto Me maté yo Escabal led Escabal led Ya 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 mi moción Ya lo vi Ya lo vi Vamos Ya ya me reverso porque estoy muy herido Aquí hay munición Cuando llegue yo ocupo Cuando llegue a 50 Cuando llegue a 50 nos regresamos Pero si eh Pero si Joder Ahí nos van a reventar Aquí Joder Vamos con el francotirador Una granada No Uy luna Te cubro Te cubro Te cubro No 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 ¿Quién capturó? ¿Quién capturó? Yo no capturé Coño Fue Dango Cuátenlo ya Díaz Es el loco No 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 No